Tal vez salió al jardín. Voy a echar un vistazo. Se preocupa como si fuera su madre. Los lazos de sangre son fuertes. He intentado ser paciente, pero es difícil, Aize. La niña es una malcriada. Estoy a punto de perder la cabeza. Por supuesto que lo es. ¿Qué esperabas? Es una niña. Ya lo sé, pero no puedo evitarlo. Me hace enojar. La princesa siempre se sale con la suya. No sabes cuánto trabajo me costó conseguir un obsequio para la niña. Una hermosa y costosa muñeca. Pero la rechazó. Prefirió la repugnante muñeca de Nazli. ¿Puedes creer eso? Es algo normal. La niña piensa que Nazli es su madre. Mira, te estás enojando con la persona equivocada. Ten cuidado, no dejes que tu ira nuble tu juicio, Melek. Eso no va a pasar. Todos sabemos quién tiene la culpa aquí, la maldita de Nazli. Me es imposible pasar tiempo con Zeynep por su culpa. ¿Es culpa de Nazli? ¿No se supone que intentó ayudar? No lo sé. No confío en ella. Estoy segura que está tramando algo. No seas tan paranoica, cariño. Tranquilízate un poco, ¿sí? Me encuentro perfectamente bien. No te preocupes por mí. Es la experiencia hablando. Yo sé lo que digo. Entonces, ¿estás segura que Nazli trama algo? Lo estoy. Algo aquí está mal. Entonces, no la pierdas de vista. Intentarás ser amable con ella. Cometerá un error eventualmente. Tú te vas a encargar... ...de señalar dicho error. Es lo que intento hacer, pero... Azude lo impide. Debemos tener cuidado con ella. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Intento ser amable, pero creo que es hermano. Eso me recuerda que debo hablar con ella. Luego te llamo, ¿de acuerdo? Está bien. Manténme al tanto. Azude de un lado y Nazli del otro. ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¿Dónde está Zeynep? ¡Zeynep! Mehtab. ¿Qué pasa? ¿Has visto a Zeynep en el jardín? No. Estaba en su habitación, pero no la encuentro. Ah, está cerca. ¿A dónde pudo ir? No lo sé, pero me preocupa que se desmaye. La seguiré buscando. Iré a echar un vistazo atrás. ¡Zeynep! Visitantes. Lista de artículos prohibidos. ¿Qué necesitas? De ti no necesito nada. Vine aquí porque quiero defender a Oya. No me obligues a repetirlo. Largo de aquí. Estoy aquí por Oya, no por ti. Yo seré su abogada. Olvídalo. Conseguiré a un buen abogado. Tú no te metas. ¿Por qué? Porque no es necesario. Pero lo es, Kerem. El primer abogado que contrataste fue un fracaso. Oya está presa a pesar de ser inocente. Yo me encargaré. Yo sacaré a Oya de ahí. Si eso es lo que quieres, entonces no me estorbes. Y déjame ayudar a Oya. Ella no necesita tu ayuda. Mantente lejos. Este es el fin. Mi vida está arruinada. Mira, nadie sabe lo que el futuro me depara. Construye una nueva vida. Oya, tú eres gran parte de mi vida, Oya. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Le dije a Kerem que nos separáramos. Ya no quiero estar en este lugar. ¿Qué hice para merecer esto? No era mi intención matar a otra persona, pero él quería venderme. Yo solo actúe en defensa propia. No quería soltarme. Está bien, cariño. Tranquilízate. Deberíamos abrir una boutique. El terreno es asequible. Y sería una buena manera de comenzar a expandir nuestro concepto. Tú mismo has dicho que falta creatividad y falta arriesgarse más. ¿Cómo es posible que haya tan pocos negocios dispuestos a ser innovadores? Es una gran oportunidad para nosotros. Tenemos algunas propuestas. Si ustedes están de acuerdo, ya podremos comenzar. Morat, ¿estás ahí? ¿Estás bien? No me concentro, Furkan. Necesito llevar a Zeynep al hospital, pero no es fácil convencerla. Nazli me dijo que hablaría con ella. Espero su llamada. ¿Nazli lo logrará? Sí, eso espero. Tú confía en Nazli. Se lleva bien con Zeynep. Entiende a tu hija. Es doloroso para ella, Furkan. Por eso, le aterra que la lleve al hospital. No quiero llevarla a la fuerza. ¿Pero qué hago? Cada vez es más y más difícil. No sé qué puedo hacer. Confiemos en Nazli. Ella lo logrará. Ojalá. Zeynep. Zeynep. No, tampoco está por aquí, hija. ¿Y si se desmayó cuando caminaba? No, no digas eso. ¿Dónde pudo haber ido? Ah, tal vez Adil sepa algo. Vamos con él. ¡Zeynep! ¡Zeynep! Ven, cariño. ¿Cómo te fue? ¿Le entregaste su regalo a Zeynep? Ya se la di. Lo pensé muy bien y le compré una muñeca. ¿Y le agradó? Sí, le encantó. Hubiera visto cómo la abrazó. Es un amor. Maravilloso. Mientras más rápido te ganes a Zeynep, mejor. Sí, señora, absolutamente. Me gustaría estar ahí para Zeynep. Y usted lo sabe. Yo la considero como si fuera mi hija. Soy responsable de dos niñas. Es mi deber criarlas. Y lo haré, pero... ¿Pero? Es Nazli, señora Sode. Las cosas serían mucho más fáciles sin ella. Es como un muro. Se interpone entre Zeynep y yo y es muy irritante. Te entiendo, querida, pero intenta no pensar en ella. Mira, Murat necesita a Nazli para mantener feliz a Zeynep. Si tú le muestras que la presencia de Nazli no es requerida aquí, ya no tendrás que esperar a que operen a Zeynep para que se larguen. Yo tuve la misma idea. Intentar convencer a Zeynep de que vaya al médico. No lo sé. Mira, si logras convencerla, Murat estará encantado contigo, te lo aseguro, Melek. Ya lo sé. ¡Zeynep! Ah, ah. ¿Buscan a Zeynep? ¡Zeynep! No sé. Se supone que está en su cuarto.